A ver, disolana, ¿acaso no investigaste a esa doctora? Dice, ¿tienes reportes? ¿Tienes reportes? ¿No vas a estar en la escuela? No, no, no. Que yo sepa, no, fíjate, tú vas a decir una cosa. Yo esa doctora no la conocía, obvio, no la conocía, no sabe de esa existencia. El que me habló de ella fue de Ibis. Mona cancela su cirugía, la operación que se iba a hacer en República Dominicana y pues fue por esta razón en donde le estuvieron comentando un día antes porque el día de ayer ella se iba a estar operando. O sea que en estos momentos Mona iba a estar ya recién operada. Pero por las cosas que le estuvieron diciendo acerca de la doctora que le iba a hacer la operación, como que habían muchos reportes y muchas quejas que no eran tan confiables y Mona hizo caso. Todos los comentarios que le estuvieron poniendo pues obviamente Mona los estuvo leyendo y diciendo que le habían recomendado pues por ahí también a un cirujano que operó a Yailin. Muchos se equivocaron y dicen que es Yailin Ojeda, pero no, Mona se refiere a Yailin, pero la más viral. Así que aquí les dejo lo que Mona estuvo platicando al respecto cuando se estuvo dando cuenta que la que la iba a operar pues como que no es lo que parece y que pudo haber salido mal la operación que le iban a hacer porque pues como que no es tan confiable la doctora que se lo iba a hacer. Así que pues aquí se los dejo. Mona ya hasta compró los boletos de regreso. Ya se va a regresar, pero sí se va a operar. A ver, disolana, ¿caso no investigaste a esa doctora? Dice, ¿tienes reportes? ¿Tienes reportes? ¿No estaban en la escuela? No, no. Que yo sepa, no, fíjate, te voy a decir una cosa. Yo esa doctora no la conocía. Obvio, no la conocía, no sabía de esa existencia. El que me habló de ella fue Davis. Y Davis me dijo, mira, ¿por qué no te operas con la que opero a Yailin? Les lo voy a contar, pero si no, nunca me pusieron atención. Entonces yo le dije, ah, a ver, enséñamela. Yo no sabía cómo estaba. Ya le empezó a buscar a David y me dice, mira, ten, busca sus trabajos. Y ya me puse a investigar. Y si se vean muy padres, ahí estoy investigando un poco y todo. Y luego cuando David me dice, ¿verdad que sí va a operar muy perrón? Sí, pues vámonos. Y cuando David me lo dijo, era mucho antes de mi cumpleaños. Entonces yo dije, ah, pues sí, suena muy perrón todo. Entonces, chicas, pues me animé y todo. Y ya la mera hora, pues David ya no pudo venir. Sí, pero yo no sabía de sus reportes. Dice, sí, son las siete y media, pero no me dijeron dónde. A ver, dice, aquí en Argentina son las 22.40, que son las 10.40. Pues ahí está. Mona ya nos compartió que el día miércoles, pues se tendrá que operar sí o sí. Pero ahora será en otro lugar. Ya no en República Dominicana, en donde ella quería hacerse esa operación. Y pues no fue tan confiable con la que la cirujano, el cirujano que se lo iba a hacer, pues como que le estuvieron advirtiendo a Mona. Pero qué bueno que estuvo haciendo caso. Qué bueno que no se lo hizo. Porque obviamente por todas las cosas que decían, ella estuvo desconfiando.